Deseo que llegue ese día pa' estar junto a ti Las noches en vela, los años de amor Pero es que no quieres ser cosa de dos Tú vives la vida pensando que estoy para ti Porque siempre te encuentras la puerta entreabierta No olvides que todo tiene su fin Disparan mensajes para contener La rabia y la ira que me hace sentir Mis alas cerradas no pueden seguir Jamás aguanto una flor o más de dos primaveras El amor se seca cuando no lo riega Y ahora vuelo al atón Y tú quieres regresar Pero estoy cansado De esperarte y de esperar Y ahora vuelo al atón Solo queda la ceniza Y un sabor amargo Solo queda que te diga Que me has hecho daño Que me has hecho daño Que me has hecho daño No me llames que mandan las balas llenitas de espinas Me gustan más con polvoras finas Para que no se me clave Te ríes de mí Te ríes de mí cuando voy a llevarte un regalo Te ríes y luego me dejas llorando No puedo creer como te estaba amando Y ahora vuelo al atón Y tú quieres regresar Pero estoy cansado De esperarte y de esperar Y ahora vuelo al atón Solo queda la ceniza Y un sabor amargo Solo queda que te diga Que me has hecho daño Si tú no sabes que la vida, vida, vuelta, vuelta, vuelta Recuerda estas palabras porque dolerán Cuando me veas con otra vez la mano Si tú no sabes que la vida, vida, vuelta, vuelta, vuelta Recuerda estas palabras Y ahora te lo digo una vez más Acabarás llorando Y ahora vuelo al atón Y tú quieres regresar Pero estoy cansado De esperar quererme Y ahora vuelo al atón Solo queda la ceniza Y un sabor amargo Solo queda que te diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!